Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kami Ratín y hoy te voy a acompañar en esta meditación guiada para tener calma durante tu día. Si tal vez sentís que en este momento no estás pudiendo controlar tus emociones, te sentís un poco abrumado porque sentís que las situaciones del día a día te están sobrepasando, esto es para vos. Si sos nuevo a nuevo en este canal, te invito a suscribirte y también a poder seguirme en Instagram y en TikTok, arroba Kami Ratín. Todos los días le pregunto al universo cómo puedo ayudar a las personas que me siguen a manifestar lo que desean y a tener una vida mucho mejor. Así que te invito a hacerlo y a no perderte mis meditaciones y mis podcasts que salen todas las semanas. Comencemos con la meditación. Ahora quiero pedirte que te regales unos minutos para volver a la calma, para volver a tu corazón, para simplemente relajar y darte cuenta que todo eso que sentís no te pertenece, está por fuera de lo que vos sos y quieres ser. Son simplemente cosas del mundo exterior que uno no puede controlar y por eso te invito a volver a la calma, a tomarte este rato de relajación. Y para empezar quiero que cierres los ojos, que tomes una respiración muy suave y profunda por la nariz. Una vez más vas a inhalar lento, suave y profundo y vas a exhalar todo el aire. Ahora cuando inhalas vas a visualizar una luz blanca y vas a visualizarte inhalando amor, paz, calma y vas a exhalar todo lo que te está pesando en este momento, todas las tensiones. Y ahora en la próxima inhalas. Y ahora en la próxima inhalación vas a retener el aire unos segundos. Inhalamos esta luz blanca de amor, gratitud, paz y calma. Voy a retener el aire unos segundos. Retengo y ahora suelto bien suave, acompañado de todos y cada una de mis tensiones. Y una vez más voy a inhalar. Retengo el aire unos segundos, sintiendo como mi cuerpo se remueva y exhalo todo el aire. Y dejo en esta última exhalación todo esto que me pesa y que ya no quiero llevar por el resto de mi día. Y ahora voy a relajar mi cuerpo, mis pies, mis piernas, mis caderas, mi espalda, mi abdomen. Sigo subiendo por toda la espalda, mi pecho, mis brazos, mis manos, mis dedos de las manos. Voy recorriendo cada parte de mi cuerpo y sigo subiendo por mi garganta. Llevando una luz violeta a mi garganta que me permita liberar todo lo que no puedo decir. Que se transforme en una carga en mi espalda, en mi cabeza. Y sigo subiendo y voy a visualizar mi mente, mi cabeza llena de una luz dorada. Una luz dorada y voy a observar como del centro del universo sale un rayo muy potente color dorado. Una luz y viene directamente hacia mi coronilla, hacia el centro de mi cabeza. Y me llena todo mi cuerpo de esta energía del universo, de esta energía de creación. Que me hace sentir suficiente, que me hace ver que todo es posible. Me permite separar de mi mente todo eso que me está pasando ahora, que me incomoda. Puedo observar como de a poco mi cuerpo físico se va relajando, mi mente también. Me relajo, voy a visualizar un paisaje que me guste mucho. Voy a viajar mentalmente a mi lugar favorito. Y permití que tu mente te traiga a este lugar, que tanto te gusta. Y quiero que te visualices ahí, relajado o relajada, disfrutando del aire fresco. Si percibís frío o calor, según dónde estás. Quiero que observes cómo estás vestido. Que mires el cielo y veas si es de día o desde noche. Te pongas todos los detalles a esta situación de tu lugar favorito. Y ahora quiero que te quedes unos minutos disfrutando, conectando con la calma, con tu voz interior. Que te dice que todo pasa, todos son momentos. Y que ahora es momento de disfrutar unos minutos en tu lugar favorito. Y ahora digo que no es momento. Y ahora lo que te vedas a este lugar, te abra. No es momento en tu lugar deuci Dynasty. Lo que te對as el cielo y a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias.